La comunidad de Murillo, en el número 5 irá la comunidad de San Andrés y Róndaro, en el número 6 la comunidad de Angaguan, en el número 7 la comunidad de Pichátaro, en el número 8 la comunidad de Tacuro, en el número 9 la comunidad de Santa Fe, en el número 10 la comunidad de Cheranáctico, en el número 11 la comunidad de Ixupio, en el número 12 la comunidad de Cocucho, en el número 13 la comunidad de Ucasanáctacoa, en el número 14 la comunidad de San Andrés y Róndaro,